Max y el Turbo Misha Max y Cyclone acuden al llamado Elementor ataca Cyclone gira rápidamente pero Elementor lo bloquea Max despliega su máquina multilanzadora y lanza Cyclone golpea a Elementor y Max termina el trabajo Cyclone, Multiflaster, Max y Elementor Caos Metálico La magia de color gira alrededor del fantástico mundo de las princesas Con el nuevo gira joyas de Disney Princesas Puedes crear hermosa joyería para llevar puestas como quieras Con gira joyas las cuentas giran y giran Mientras las coloreas a tu gusto y estilo Es fácil, divertido y muy cool Es el nuevo gira joyas Chiquitas bonitas te van a encantar Con los nuevos minis tú puedes crear Esas que te gustan, rocías igual Hermosa joyería que puedes hacer Como brazales de cadernos también Un collar para la fiesta, un adorno genial Las nuevas minis de Bindi son más chiquitas Y con ellas haces rocías y usas tus mejores creaciones Hermosa joyería que puedes hacer Nuevas minis de Bindi Chiquitas con mucha onda Ayuda a Sofía a decidir con quién quedarse Elige tu pack Ingresa en sofinlove.com Vota por Tomeo Bindi y gana muchos premios Salva a Sofía Porque como a ti, los niños la hacen sudar Vuelen en el Glambier de Barbie Bienvenidos, abrochan sus cinturones Un micrófono real Un micrófono muy glamoroso Tiene tele y comida listos para Un gran viaje, todo se ve delicioso ¿Listos para aterrizar? De vacaciones Tiene una alberca, bebidas y una maca Vacaciones y un avión Dos en uno, Barbie Clunches ¡Vámonos! ¡Barbie Clunches! Es el Glambier de Barbie Las muñecas se ventan por separado Desde las calles de Ciudad Gótica Llega el increíble Batimóvil de Batman Con una armadura de alta tecnología Y dos lanzadores de misiles ocultos Es una imparable arma sobre ruedas Con Batman, el crimen nunca vencerá Es Batman y su increíble Batimóvil Little Mommy juega conmigo Habla cuando la mueves ¡Baila muy gracioso! ¡Es divertida! ¿Puedes hacer una marometa? ¡Estoy moriada! Buenas noches, mami Ay, la bebé tiene sueños Y su mamá también Little Mommy juega conmigo Tiene más de 50 sonidos y frases Los pequeños también aman la velocidad Por eso Fisher-Price creó la super rampa de vueltas Y Little People Wheelies Son cochecitos perfectos para las manos más pequeñas Nuevo mundo wheelies de Little People Solo de Fisher-Price Él es Diego y le encantan las carreras Por eso se divierte con la rampa sonidos de carreras de Little People Wheelies Es una pista llena de acción Tiene carritos justo del tamaño de sus manitas Nueva rampa sonidos de carreras Solo de Fisher-Price Juega, ríe, crece ¡De viaje! ¡Pony Camper! ¡Desplegable! ¡Está increíble! ¡La situación! Vemos él desde afuera ¡Papirando alrededor! ¡Muchas cosas puedes hacer! ¡Qué mal, 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 mal! Disfrutar y descansar ¡Ven con Pony a acampar! ¡Nuevo Pony Pocket Camper! ¡Desplegable! ¡Va, la, 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 Pony! ¡De Dino Tech! ¡Es Cruncher! ¡Cruncher es una mascota increíble con una loca actitud! ¡Wow! ¡Él me escucha! ¡Cruncher, ven! ¡Él puede bailar! ¡Ay, es tan tierno! ¡Sí, súper tierno! ¡Buen chico, Cruncher! Ok, ¿quién sigue? ¡Tero táctil ataca! ¡Son los nuevos dinosaurios Cruncher y Tero táctil de Dino Tech! Algo está sucediendo en los pasillos de Monster High Algo monstruoso Monstruosamente hígado Monster High Frente el trisante unida con el filo Drácula Aura Una fabulosa vampiro El amigo de Laguna en su bolsa Guido de la princesa en dorado Monster, Monster High Entra a MonsterHighLatina.com Monster High De Disney Pixar llega la pista más desafío de Kahn La competencia está comenzando y el rey ya está a la cabeza ¡Oh no, ha chocado! ¿Qué es eso? Rayo McQueen cambia de carril ¡Salta tomando la delantera! ¡Vamos McQueen! ¡Y Rayo McQueen gana la carrera! Es la pista más desafío de Kahn Otros autos se venden por separado Llega el Megamath Playtown Descubre tres increíbles escenas de la película Doug Hudson le enseña a Rayo McQueen cómo girar McQueen arregla la avenida principal y corren hacia la Copa Pistón Viene con Betty McQueen y Doc ¡Lo hicimos! ¡Juntas lo hicimos! ¡Sí, we did! Conozca a Dora, lo hicimos y aprende sus nuevos pasos de baile ¡Enséñales, Dora! Brazos arriba como palma de coco ¡Sacúdelos así! ¡Sí, díganme a mí! ¡Lo hicimos! ¡Juntas lo hicimos! ¡Sí! Dora, lo hicimos, canta, baila y te enseñará una canción especial ¡Hoswell, gáname si puedes! ¡Cris Cross, Cris Cross Cash! Si quedas destruido, no podrás ganar ¡Cris Cross, Cris Cross Cash! Tienes lo que se necesita para ganarle a Cris Cross Cash ¡Cris Cross, Cris Cross Cash! ¡Es el nuevo Cris Cross Crash de Hot Wheels! Las velocidades ruedas de Battle for 5 nunca habían llegado tan lejos Encuentra gratis el primer capítulo en tu cajita, Sonric Máxima velocidad imparable con Battle for 5 y Hot Wheels Conoce la casa de Mickey Mouse ¡Mica! ¡Busca! ¡Micky Mouse! Puedes entrar y salir, subir o mirar alrededor y tomar un paseo Esta casa es un lugar increíble, es la casa de Mickey Mouse, nuevo de Fisher-Price El camper de Mickey tiene todo lo que necesitas para una gran aventura, nuevo de Fisher-Price Esta Navidad, alguien estará en la lista de desobedientes ¿Quién será? ¡Oh, rayos! Adelígualo en Dora y la aventura de Navidad Episodio estreno, lunes 20 a las 8 y media de la mañana, en Nick Junior Canta con nosotros No hay como el abrazo de un koala Siempre yo te lo puedo dar Esta es nuestra forma de mostrar cariño a mis amigos Me encanta abrazar Abrazo Un abrazo de koala Go Diego Go De lunes a viernes en Nick Junior Canta con nosotros Dora la exploradora, todos los días en Nick Junior No te vayas Que ya llega Dora la exploradora Amén ¡Canta la exploradora! Amén Amén